¿Qué objeta Tano al Frente Cívico y Social en cuanto al doctor Héctor David? Hoy se tratan los pliegos de la legislatura por el tema de los cambios de los nuevos fiscales. Bueno, el perfil es un aspecto muy discutido, no tiene mucha trayectoria en el mundo del derecho, se recibió hace pocos años, no tiene publicaciones y fundamentalmente tiene una gestión en la Secretaría de la Niñez que es bastante objetada fundamentalmente por el Centro Cívico. En los últimos 5 años David se desempeñó al frente de esta cartera y los resultados desde el Frente Cívico los evalúan como poco auspiciosos para acreditar una catadura técnica tal para asumir como fiscal adjunto de la provincia. Bien, Liliana Montero del Frente Cívico y Social está en línea. Legisladora, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, fue Ministro de Justicia, fue responsable del área de Justicia, también de la Secretaría de la Niñez y de Adolescencia. ¿Para ustedes no tienen la capacidad o los elementos necesarios para hacerse cargo de una fiscalía adjunta el doctor Héctor David? No, mire, hay dos cuestiones. Una, la valoración sobre el ejercicio de las distintas funciones del doctor David que son ampliamente cuestionadas no solamente por nosotros, sino por todas las organizaciones vinculadas a los derechos de infancia y demás. Ese es un andar nivel. Pero analizando los pliegos, mirando las leyes, lo que nos damos la semana pasada y en función de eso pedimos informe tanto del Colegio de Abogados como la Caja de Previsión de la Matrícula que nos informe, porque la ley es clara, la ley dice que para ser fiscal o fiscal adjunto, esto está en la Constitución y en la ley del Ministerio Público, debe reunir básicamente el requisito de tener 12 años de ejercicio de la abogacía o de la magistratura. 12 años de ejercicio, porque si no, podría ser el caso, usted se recibe de abogado, tiene el título colgado 30 años y de golpe, sin haber hecho nunca nada vinculado, ni haber ejercido ni haberse matriculado, usted lo designa no solamente fiscal general, sino miembro del PSJ. Lo que la ley ha previsto es que quien llegue a ese lugar tenga una de estas dos características, o ejercicio real de la profesión, o haber estado en la magistratura. Ninguna de las dos cosas sucede en el caso de David, según informa el Colegio de Abogados, el abogado David se matriculó en marzo del año pasado y en esa misma fecha se inscribió en la caja de jubilaciones, no registrando hasta el momento ningún aporte como abogado litigante, es decir, que nunca litigó en este año y pico, por lo cual acá hay un requisito que es insalvable, que es el ejercicio de la abogacía. Dice que nuestra provincia, que tiene colegiación obligatoria como la mayoría de las provincias de Argentina, la ley de ejercicio de la profesión de abogados empieza así, considera ejercicio de la abogacía y define lo que es ejercer, es asesorar, es litigar, es ejercer defensa, todo lo que un abogado hace, porque usted tiene el título que lo habilita y el título es un título académico. O sea, Montero, para que... En nuestra provincia tiene que estar matriculado, este es el requisito que ha tenido el doctor David. Para que nos quede claro, no están ustedes cuestionando la condición moral ni técnica de David, sino que no cumple su hoja de antecedentes con lo que requiere el cargo. No, miren, las dos cosas, digo, pero antes de entrar... Esto es lo que le decimos al gobernador en la nota. Antes de entrar a evaluar la ineptitud del doctor David, cosa que, como ustedes ya preferían, nosotros le hemos manifestado a lo largo de estos últimos años, antes de cualquier otra discusión, lo primero que acá tiene que estar claro es que David no recumple el requisito mínimo que la Constitución y la ley exigen para su postulación a este cargo. Por lo cual, en la nota que le presentamos al gobernador, le pedimos que retire ese pliego y que mande otro candidato. Bien, está clarísimo. Legisladora, muchas gracias como siempre. Que tenga buen día. Gracias a usted. Hasta cualquier momento. La legisladora del Frente Cívico y Social, Liliana Montero, entonces las objeciones de la oposición a la designación, o a la probable designación de Héctor David, como fiscal adjunto del gobierno de la provincia de Córdoba, digo bien. Bien, informado.